Bueno, pues finalmente la ruta donde topaba, salimos hacia la derecha porque era lo más factible y resultó que hacia la derecha, sorpresa el chorreadero, allá se puede ver donde salimos que topó y lo ya agarramos sobre la ladera, porque está muy cerrado, no se puede caminar y venimos a salir al chorreadero, pero bueno, ya se nos quitó la tentación, casi, porque a la otra pues me traigo pantalón largo y le seguimos, pues totalmente, ahora sí, me dieron una porreada a las espinas, parece que traigo chile en las piernas, todas resguñadas, y ya estamos en la ruta normal, chorreadero, pero ya sabemos que ese cañón a donde topa, como salimos y nos falta nada más volverlo a agarrar o en la siguiente marcia nos venimos hasta aquí y luego bajamos por aquí y le seguimos derecho.